Hola, esta es una nueva oportunidad para encontrarnos en este día de Evocando el Ayer. Gracias por estar con nosotros, televidentes, todas las familias, en especial nuestros amigos de la población adulta mayor, que como siempre todos los martes y con repetición los sábados traemos este programa con temas de mucho interés. En esta ocasión traemos no solamente temas de espiritualidad, de recreación física, sino también para conocer nuestra historia paisa. Pero antes quiero saludar a nuestro compañero Carlos, que hoy también nos acompaña, para que nos cuente más acerca de este programa. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Joana, cordial saludo para usted, para todos los televidentes, muy contentos nuevamente de estar aquí en este su programa, Evocándola Ayer. Como usted ya lo dijo, Joana, traemos muchas sorpresas hoy para los televidentes. Entre ellas vamos a empezar entonces con nuestras compañeras del proyecto Palabrar, que nos traen diferentes anécdotas, dichos, refranes de nuestra cultura paisa, inclusive un baile también. Entonces esperamos que lo disfruten al máximo y aprendan sobre todo. Un cordial saludo a la comunidad unitense. El proyecto Palabrar, en vinculación con la Administración Municipal y el Ministerio de Cultura, quiere extender la conmemoración por el Día de la Antioquenía, resaltando la cultura y la identidad de todos los paisas, incentivando el amor por nuestra patria y nuestro territorio. Sean ustedes bienvenidos. ¿Qué es un paisa? Gente emprendedora, trabajadora y amable. Es una persona que quiere más a su tierra que a su madre. Es la persona servicial y honesta en todos sus actos. Es un hombre que cree mucho en Dios, por eso siempre dice, Dios le pague por cualquier servicio recibido y que la Virgen lo acompañe al despedirse. Son berracos para trabajar y para montar empresas. Son la berriondera para trabajar y hacer negocio. Esa gente es berraquera, no se vara ni en la punta de una vara. Los paisas tienen negocios en todas las ciudades de Colombia. A cualquier parte del mundo donde vayas, te vas a encontrar un paisa. Son echados para adelante, no se le arrugan a nada. El paisa para atrás ni para coger impulso. La comida paisa es una de las más sabrosas del país. Los paisas tienen un gran sentido del humor. Son músicos y poetas por naturaleza. Díganme, ¿a quién no le gusta una bandeja paisa con su chicharón y su chorizo y sus frijolitos? Deliciosa, ¿cierto? Ahora vamos a compartir ciertas afirmaciones que estamos seguras que muchos de ustedes tienen que cumplir la mayoría. Tomó leche hervida con boñiga de vaca para curarse del sarampión. Si usted es paisa, desayuna, almuerza y come acompañado de arepa. Come frijoles por lo menos tres veces a la semana. Quemó carbón de leña para asar las arepas o para venderle a los ricos del pueblo. Ramó leña para venderla y ayudarse en el estudio. Tener o haber tenido en la pared de la alcoba una guitarra, una escopeta, un sombrero, el carriel, una líquera, un poncho y varias ruanas guardadas en la cama, en la cómoda o escaparate, guardarropas que llaman. Haber tenido en el nochero o debajo de la cama un beque, mica o vacinilla para hacer las necesidades fisiológicas durante la noche. Porque salir acalorado no se podía. Se nos torcía la cara o el pelo. Siempre tuvo en los pilares de la casa un surriago o una peinilla por si las moscas. Usó o usa delantal, tapa rabo o tapa pinche de lona para proteger el pantalón. Ha tomado guardientico toda la vida. Desde una cañada cargó agua para el consumo en un calabazo. El 3 de mayo pone la cruz rodeada de monedas o elementos de comida y todo aquello que usted espera que no le falte durante el año. Rezó los mil jesúces. Pulsó calzoncillos hasta la rodilla y cuando cumplió los 15 se puso sus primeros pantalones largos. Encontró en el río la piedra perfecta para molar las herramientas. De chiquito creyó que los niños los traía la virgen. ¿Alguna vez se bañó con jabón de tierra para matar los piojos? Se santiguaba al entrar o a salir de la iglesia con agua bendita para librarse de todo pecado y malos pensamientos. Haber hecho trampas de cajón para coger ratas y zarigüeyas, lo que comúnmente llamamos chuchas, o trampas de palitos para cazar palomitas, pinches, tórtolas y guacharacas. Por maldad o por hacer un sancocho, haber robado una gallina con un grano de maíz amarrado a una cuerda de nylon. Tuvo un nacido, sabañón o furúnculo y lo reventó con panela derretida y tabaco o con pomada de cariño. Siempre da limosna en las misas de todos los domingos. Todos los viernes santos por la noche se desvelaba esperando que ardiera el fuego donde estaba la supuesta guaca, que floreciera la yerbabuena y el helecho. Se hizo sobar de una mujer embarazada el mico para que se le bajara. Entablilló la pata quebrada de su perrito o de su gato. Construyó un altar en una barranca al santo que más le hacía los milagros. Por un instante fue campeón de obstáculos al saltarse un alambrado de púas como de dos metros de alto, sin sufrir un rasguño porque lo venía persiguiendo un toro de 500 kilos de peso. Le ha tocado trasnochar andando en calzoncillos por toda la casa para que se le duerma al chiquito. ¿Sabes entonar una canción silbando? ¿Has jugado fútbol con pelota de trapo y a pie limpio? Si tú eres paisa, ¿sabes por qué el perro volea la cola? ¿Sabes qué pesa más? ¿Una libra de plomo o una libra de algodón? ¿Sabes por qué los carros de las ambulancias tienen el aviso al revés? ¿Sabes quién escribió el libro A la diestra de Dios Padre? ¿Quiénes fueron los siguientes personajes? Cosiaca, Pedro Rimales, Magija, Nito Restrepo, Tartarín Morreira, Salvo Ruiz, Gregorio Gutiérrez González. Te levantas por la mañana y arregla la cama para que no se vea como dormido de gorila. ¿Cuándo involuntariamente pisas una mierda, dices me corté? ¿En tu casa terminan de comer e inmediatamente lavan los trastes para colaborar con las viejitas del hogar? Si tú eres paisa, te sepa, de seguro, tenés en tu habitación una fiche del Nacional o del Medellín. ¿Tener o haber tenido detrás de la puerta colgado una mata de sábila con una herradura? Hizo morcilla del marranito que engordó para diciembre. De niño, seguro jugó trompo, pirinola, casas de chochos, corosos y montó en mataculín hecho de una vara de guada o de yarumo. Una de las cosas que más le agrada a los paisas era rascarle la barriga a la marrana para que se echara al suelo. De seguro que en la escuela vendió cuscús o harina de maíz tostado, lo que se llama minisigüí. Como mínimo, si eres paisa, tienes cinco agüeros. Su primera borrachera se la pegó con pipo, mezcla de alcohol con gaseosa, porque no alcanzaba el dinero para más. Más de una vez creíste en brujas que se te montaban por la noche y no te dejaban respirar, ¿te embolataban las cosas o le hacían trenzas a los crines de los caballos? Te aseguro que no le gustaba mirar al corazón de Jesús porque creía que su mirada lo perseguía. Los paisas comúnmente juegan el número de la lotería. ¿Qué sueñan? Le aplicaron un emplasto de pavico, eso como huele de maluco, machacado en el pecho o en la nariz, para que las lombrices que lo estaban ahogando se devolvieran pa'l buche. Si eres paisa, te tocó moler maíz cocido en una piedra para hacer las arepas. Te tocó cocinar los fríjoles o el zancocho en una olla de barro. De seguro que le dices, apá a tu papá y amá a tu mamá. Como mujer, después de tener un hijo, comió gallina durante 40 días. O no se bañó ni vio la luz del sol. Cuando niño, apostó con un amiguito al que tirara el chorro más alto cuando estaban oridando. Tiene en la sala de su casa los cuadros del corazón de Jesús, la virgen del Carmen o de su santo Cristo al pie y la cama. En los diciembre te puedo asegurar que comes o comemos buñuelos, empanadas, natilla, hojaldres, quemas pólvora y corres detrás de los globos. Y recuerdo también mucho el dulce de piña y de coco que hace mi abuelita. Qué rico cuando se vea que llega diciembre. Si eres paisa, además, siempre que vas de compras, pides rebaja y por lo regular lo consigues. Para finalizar, vamos a compartir dos textos que reflejan las costumbres y la forma de hablar de todos los antioqueños. El mercado, por Mario Tierra, folclorista colombiano nacido en Fredonia, Antioquia. Siete kilos de maicito de ese amarillo y trillado, deme unos diez atados de panela a don Chanito. Envuélvame diez kilitos de papa gruesa y menuda y tráigame una cerveza que mientras va despachando, yo me la voy tomando desde el buche a la cabeza. En una talega de esas, libra y media de fríjoles, de esos pa' comer con coles, y pan, y tres roscas bien gruesas, pero que no estén muy tiesas. Bájeme una de cacao y lléneme este tarrado de manteca de marrano y otra cerveza de don Chanito, que ya se me había olvidado. Si tienes jabón de ese cuadrado, deme libra y media, o dos, con cuatro kilos de arroz, de ese que venden empacado. Un velón de ese alargado, pa'l santo San Cayetano, y écheme una buena mano de azafrán de barbas y largas, y sírvase dos amargas pa' yo y pa' usted, don Chanito. Si tal disco, amarte en vano, ponga a berrear la vitrola, siete libras de cola de novillo calentano. Si hay pezuña de marrano, despegue una enterita, y traiga dos cervecitas, que ya estoy como emberracado, y un paquete de tabaco pa' echar una bombeadita. Córteme siete libritas de carnita de espaldilla, dos libras de pajarilla y un riñoncito de encima, cuatro de carne blandita y un kilo de chicharroi, y en vez de una cerveza, rompa yo, busteo cualquiera, que ya me dio peorrera. Me presta el guato armidón, se me olvidaba el jabón, de ese con olor perfumado. De ese que viene mostrado con vieja en televisión, mostrando medio calzón en el jundillo enredado. De a mí un kilo de salvado y un paquete de café, y sirva pa' yo y buste, aguardiente por viajaos. Con ese lazo delgado, si don Chano es tan formal, coja la boca al costal y dejémoslo amarrado, que yo estoy más alumbrado que Caperuz aprendía, y póngame media vida y una tumba sin doliente, y traiga más aguardiente pa' remojar esta herida. Un peso vale la vida cuando uno está pelado, ver ocho buchichorriados chorriando por la comida, eso es favor verse homicida, por una libra de hueso y dejar tienderos tiesos, man que sea el más alzado dentro de un cajón morado, con cuatro velas de peso. No se me mosquee por eso y tráigame una botella, hoy voy a llorar por ella, y hasta romperme los sesos. Póngame los discos de esos, y hoy que me vine botado, bébanse un desengaño de la vida y los placeres, de un hombre con diez mujeres que merca y bebe fiao. Si a alguno no le ha gustado, bien pueda y que me alce el dedo, que yo para soltar enredos ya estoy muy acostumbrado. Yo soy el caricortado, que respondo por lo que hago, sírvame el último trago y apúntese en el cuaderno. Que me voy para los infiernos, y cuando vuelva, le pago. Vamos a resaltar con este texto que le vamos a compartir un poco de la picardía paisa. Se titula Una pequeña equivocación. Un joven quiso hacer un regalo de cumpleaños a su novia, y decidió comprar un par de guantes, que le parecían muy apropiados para el uso personal. Como su hermana andaba de compras, fueron ambos a un almacén de artículos para damas. Mientras él compraba los guantes y hacía que se los empacaran, ella compró unos calzones de seda. Al día siguiente, al arreglar los paquetes en el almacén, sucedió un grave error. Los guantes fueron enviados a la hermana, y los calzones a la casa de su novia. La carta que envió a su prometida, en el mencionado regalo, decía Mi querida Beatriz, tiene esta por objeto recordarle que no la ha olvidado en su cumpleaños, y que deseo expresarle mi estimación con este pequeño objeto, pues usted no ha tenido la costumbre de usarlos cuando salimos juntos a la calle. Estamos hablando de los guantes, ¿cierto? Estos le quedan muy buenos a mi hermana, pero yo quise que fueran más largos, aunque ella dice que se usan cortos y de un solo botón. Son de un tejido muy delicado. La señorita me mostró unos que tenía puestos desde hace tres meses, y aún no estaban deteriorados. No imagina cómo decidió ponérselos personalmente. No dudo que otras manos de caballero estarán en contacto con ellos antes de volver a verlo. Pero espero que usted se acuerde de mí cada vez que se los ponga y se los quite. Los guantes, claro está. Yo vine a que la señorita del almacén se los midiera, y francamente se le veía muy bien a ella. No estoy seguro de la medida porque no soy competente en esos asuntos. Cuando se los ponga por primera vez, rocíelos con polvo talco para que le entren con facilidad. Cuando se los quite, ventílelos antes de guardarlo, pues naturalmente quedan húmedos con el uso. Espero que usted acepte este regalo con el mismo espíritu de alegría con que han sido obsequiados. Y le suplico a llevar los puestos al próximo baile, al que asistiremos juntos, y a notar las miles de veces que los he besado por todas partes pensando en usted. Tuyo hasta el capullo, caliche. Estos datos fueron tomados de Tópicos de Ignoriza. Esperamos que los hayan disfrutado. Muchísimas gracias. 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 En este espacio también traemos una invitada muy especial, la cual está con nuestra compañera Manuela Tavares. Ella es gerontóloga de la Dirección Local de Salud. Y hoy vamos a poner un tema sobre la mesa, el cual se titula La espiritualidad en el adulto mayor y de esta manera cómo tener una conexión mejor con ese ser superior o en este caso con el creador o con la religión que cada uno tenga. Entonces la invitación especial para que nos conectemos con este tema. Buenas para todos y todas. El programa de hoy, Evocando el Ayer, estamos con la señora Estíbales, una de las personas que conoce mucho sobre la espiritualidad, una persona que le gusta orar mucho y que se encuentra en varios grupos de oración. Hola, doña Estíbales, ¿cómo está? Buenas para todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de compartir un rato con ustedes. Listo, doña Estíbales. Quiero que nos cuentes como un poquito de usted, primero que todo, antes de entrar como a esta charla. Claro que sí. Les cuento pues que soy católica y muy orgullosamente pues de pertenecer a nuestra iglesia. Es hermosa, aprendemos muchísimo y pertenezco a varios grupos de la iglesia. ¿A cuántos grupos pertenece usted, doña Estíbales? En este momento estoy activa en tres grupos. Se llaman Cursillos de Cristiandad, Catequesis, yo doy catequesis en veredas, acá en el municipio. Preparamos los niños para hacer la primera comunión, para la confirmación. Y también en talleres de oración y vida, donde aprendemos a orar para aprender a vivir. Talleres de oración y vida nos vamos para diferentes partes, para veredas. Hemos ido al municipio de Sonzón, al centro penitenciario de La Ceja, a varias partes a llevar este mensaje de amor. Qué rico fuera que entonces usted un día de estos nos acompañara pues como con todos los adultos mayores, tanto del CPSAN como del Centro Día, para que nos ayudes como con alguna charlita, alguna cosita, apenas hablamos pues como todos estos grupos. Sería muy interesante que usted, con sus compañeras, que he tenido pues como el conocimiento de que andas con más personas a dar como testimonios de vida. Claro, de hecho hemos ido también al asilo, donde uno ve que las personas están abandonadas, que van y creen que por ir a pagar allá una mensualidad de los ancianitos, ya con eso tienen y los dejan abandonados y no saben que el amor es lo que de verdad mueve y acompañarlos. Es verdad. Cuéntanos, en este tiempo de pandemia todo lo que les ha tocado vivir pues con los adultos mayores de calle. Sé que tú eres una mujer muy caritativa y que le gusta mucho, mucho ayudar a estos adultos. Claro que sí. Tristemente, con esta pandemia todo el mundo ha estado en una tristeza, en una aburrición, porque en realidad tristemente se les acabó las cosas del mundo. ¿Qué son las cosas del mundo? De pronto comprar cosas, cosas, tener dinero, el poder, el tener. Entonces creemos que la felicidad está en eso. Y ya ahora como nos cerraron todo, estamos tristes y agobiados. ¿Por qué? Porque no alimentamos la espiritualidad. Y eso es lo que nos lleva a estar tristes y agobiados. Totalmente. Cuéntanos un poco de lo que ustedes platican tanto en esos grupos de oración. Claro que sí, Manuela. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Aprender a orar. Rezar es una cosa, orar es otra. En estos grupos aprendemos a orar. ¿Y qué es orar? Hablar con Dios. Como yo no sé quién es Dios, por eso es tan difícil aprender de Él. Porque yo no lo conozco, yo no me siento a dialogar con Él. Y en estos grupos aprendemos, hay que diariamente hablar con Él, aprender de sus cosas. Entonces, estamos en este momento escuchando más las cosas del mundo. Estamos poniendo atención a lo del mundo y a lo de Dios no le estamos poniendo atención. Un consejito para todas estas adultas y adultos mayores que nos ven por el canal. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos acercamos más a Dios en este tiempo de pandemia? Pues que no podemos ir a la eucaristía, que sé que nos hace mucha falta. Y sé que a muchos adultos mayores les hace mucha falta ir a la iglesia, acomulgar, confesar y hablar con el Padre. Claro que sí, Manuela. Y queridos televidentes, Lo primero es que diariamente hay que estar ese ratico con Dios. ¿Cómo sabemos las enseñanzas de Dios? Meditando su palabra. Para eso tenemos la Biblia, que muchas veces la tenemos archivada, por allá en el Salmo 91, lleno de polvo, y no la meditamos. Ahí están todas las enseñanzas de Dios. Cuando hacemos una verdadera oración, salimos de nuestro egoísmo. Y cuando salimos de nuestro egoísmo, inmediatamente queremos ir a ayudar a los demás. Vemos en el municipio cómo hay personas abandonadas. Hemos tenido casos en veredas, donde son personas que están tristes, que están solitas en una pieza, rodeada de gente, de casas, y nadie va a ayudarlas. Entonces, cuando tenemos una espiritualidad, el Señor nos impulsa a ir a ayudar a esas personas que lo necesitan. Y nos damos cuenta que hay más alegría en el dar que en el recibir. Es verdad, doña Sibaris. ¿Qué más nos quieres contar frente a todo eso? ¿Qué los quiero invitar? A que crezcamos en la espiritualidad. Escuchemos menos la voz del mundo y escuchemos más la voz de Dios. Y así va a haber armonía en nuestro hogar. Vamos a tener paz, vamos a tener unidad. Son tantas cosas que podemos adquirir. Pero hay que silenciar un poquito las cosas del mundo y estar como más concentraditos en Dios para escucharlo a Él. Muy bien, muchas gracias, doña Sibaris. ¿Ustedes cómo practican estos grupitos? ¿Cómo se reúnen o ya no se han vuelto a reunir? ¿Cómo lo hacen vía WhatsApp o por Zoom? ¿Por toda esa tecnología que nos está...? Sí, yo digo que gracias a Dios hay tecnología porque gracias a ella hemos podido encontrarnos fraternalmente con los grupos. Lo hemos hecho, meditamos la palabra, tenemos también temas de espiritualidad que nos ayudan a crecer mucho. Entonces ha sido muy interesante. Lo mismo que la catequesis. Por medio de la emisora se ha transmitido la catequesis a los niños. Gracias, doña Sibaris, por habernos acompañado en el programa. Sé que muchos adultos van a estar agradecidos también con usted. Y yo sé que si ellos necesitan de usted y de su compañía, sé que la van a brindar. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Antes de continuar, queridos televidentes, le queremos hacer una invitación porque desde la Administración Municipal se está tomando una iniciativa llamada Le Creando Tu Cuadra. Que el fin es llegar a todos los barrios y cuadras del municipio de la Unión para ejercer actividad física. Esto cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. A continuación, entonces llega nuestro compañero Juan David Morales para hacer actividad física desde sus casas. Un saludo especial para todos nuestros adultos mayores. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa, Evocándole Ayer. El día de hoy vamos a hacer un trabajito muy interesante. Vamos a estar trabajando diferentes partes del cuerpo. Vamos a hacer un trabajo más dirigido al fortalecimiento muscular. Vamos a trabajar y a fortalecer las diferentes capacidades físicas que son la fuerza, la resistencia, el equilibrio, la coordinación. Vamos, ya saben que a través de este tipo de actividades podemos prevenir las enfermedades no transmisibles. Entonces, por eso es importante que usted practique a la semana, si quiera mínimo mínimo, salga tres veces a caminar. Puede hacer diferentes actividades, pero no se quede quieto. Por como dicen Deportes de Antioquia, por su salud, muévanse pues. Entonces, es importante que usted esté muy activo. Recuerde, son 150 minutos a la semana de actividad física para que usted tenga una vida más, mucho más saludable. Listo, el día de hoy vamos a hacer una rutinita muy buena. Vamos a utilizar una botellita, en este caso yo voy a utilizar esta. Usted puede utilizar una man mucho más pequeña. Es importante que usted tenga en cuenta que usted tiene que utilizar estos alimentos según sus capacidades. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos evitar lesiones. También vamos a utilizar un bastón. Un bastón o puede utilizar también una silla para tener un mejor punto de apoyo cuando vamos a realizar los diferentes ejercicios. Entonces, no siendo más, vamos a empezar ahí con una movilidad articular bastante rápida. Y comenzamos con la rutina de hoy. Listo, vamos a empezar ahí con un movimiento articular en nuestra cabeza. Esos movimientos articulares nos ayudan a relajarnos, nos ayudan a bajar el estrés. Y la tensión generada. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, eso es. Vamos a hacer una flexión y extensión de cuello. Arriba y abajo. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar a los lados. Vamos. Seguimos ahí mirando a los lados. Tres, dos, uno. Muy bien. Vamos a hacer unos movimientos articulares con nuestros hombros. Vamos a hacer una elevación. Sostenemos. Y soltamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, eso es. Vamos de manera unilateral. De a uno. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Muy bien, eso es. Ahora vamos a activar nuestra articulación del codo. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Recuerde tener su abdomen contraído para tener una mejor postura, para tener una mejor ejecución en los movimientos. Listo. Vamos a activar un poquito la cadera. Vamos a empezar ahí con una marchita. Vamos. Uno, dos. Seguimos ahí marchando. Tres, cuatro, cinco y arriba. Listo. Flexión de cadera. Uno, dos, tres, cuatro y arriba. Cortico. Vamos. No hago una elevación completa, sino más o menos. Listo. Seguimos ahí marchando. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y arriba. Eso es. Uno, dos, tres, cuatro y arriba. Muy bien. Vamos con la última. Uno, dos, tres, cuatro y arriba. Muy bien. Vamos a empezar ahí a movernos, a soltarnos. Vamos a llevar nuestra punta de los pies hacia adelante. Vamos. Movámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a empezar a dar unas pataditas hacia adelante. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos desplazamientos laterales. Vamos a los lados. Uno. Vamos. Dos. Eso es. Tres. Vamos. Cuatro, cinco, seis. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Mire pues. Crúzala. En este caso, tengo mi pierna derecha. La tengo bien apoyada. ¿Qué voy a hacer? Voy a cruzar mi, en este caso, mi pierna izquierda por delante de la pierna derecha y voy a la. Mírelo. Y así sucesivamente. Uno, dos. Mírelo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Listo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a cruzar nuestra pierna por delante de la otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Listo? Ahora separamos nuestras piernas a nivel de nuestra cadera y vamos atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Tres, once, doce, trece y catorce. Muy bien. Eso es. Vamos a recuperar un poquito. Vamos a empezar a marchar ahí en el puesto. Se me están moviendo. Listo. Seguimos ahí. Vamos marchando. Vamos a contar cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Y qué vamos a empezar a hacer? Vamos a hacer una pierna al lado y lado. Vamos. Una al lado y la otra al otro. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y le metemos brazos hacia el frente. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Vamos. Cuatro más. Uno, dos, tres, cuatro. Sigo en la marchita. Vamos. Me muevo ahí. Uno, dos. Vamos. Tres, cuatro, cinco, seis. Seguimos ahí marchando. Vamos. Siete, ocho, nueve y diez. Listo. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Puño al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, dos. Muy bien. Seguimos en la marcha. Ahí. Continúa. Listo. Ahí. Van a recuperar. Van a tomar aire. Vamos a tomar aire. Vamos a tomar una buena posición y tomamos aire. Vamos en tres, dos, uno y arriba. Soltamos lentamente. Eso es. Vamos. La última. Listo. Se pueden hidratar. Recuerden. Para realizar todo este tipo de rutinas, tienen que tener una ropa muy cómoda que les permita hacer las diferentes ejecuciones de movimiento. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la botella que tenemos. Vamos a utilizar, vamos a implementar esta posición. Separamos las piernas a nivel de nuestra cadera. Llevamos la botella acá arriba. Y vamos a empezar a hacer una torsión. Uno, despacio. Dos, tres. Mire, voy al lado. Vuelvo al centro y me detengo. Vamos. Sostengo. Uno, dos. Al lado. Eso es. Uno, dos. Al lado. Muy bien. Uno, dos. Eso es. Muy bien. Uno, dos. Muy bien. Uno, dos. Sostengo. Al lado. Muy bien. Uno, dos. Uno, dos. Nos quedan dos. Vamos. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Eso es. Recuperamos ahí. Tres segunditos. Vamos. Tres. Dos. En la misma posición. Uno. Y vamos al lado. Uno. Dos. Vamos. Sostenemos. Tres. Cuatro. Cinco. Eso es. Sostengo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Dos más. Once. Doce. Muy bien. Eso es. Vamos recuperando. Ahí. Si quieren hidratarse. Pueden hidratarse. Les voy a dar cinco segunditos para que recupere. ¿Y con qué vamos a seguir? Mientras que ustedes descansan, yo les voy a explicar. Vamos a hacer una sentadilla. Ya muchos la conocen, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar nuestras piernas a nivel de nuestra cadera. Y vamos a tener el tarrito en esta posición acá. Listo. Vamos a hacer una semisentadilla. O sea, que bajamos un poquito y llevamos el tarro arriba. Listo. Vamos. Y arriba el tarro. Lo tomo en esta posición para tener una mayor comodidad. Vamos. Semisentadilla. Arriba. Eso es. Arriba. Muy bien. Vamos. Arriba. Arriba. Aquí estamos trabajando la parte posterior de la espalda. O sea, la parte de arriba. Vamos a fortalecer bastante esos músculos. Y también los músculos del tren inferior. Vamos. Eso es. Muy bien. Vamos. Dos más. Y arriba. Uno. Dos. Muy bien. Voy a recuperar ahí. Voy a descansar cinco segunditos. Y vamos por la siguiente serie. Listo. Vamos tomando posiciones. Y comenzamos. Vamos. Semisentadilla. Y arriba. Uno. Vamos. Dos. Muy bien. Tres. Muy bien. Vamos. Cuatro. Cinco. Muy bien. Voy despacio. Seis. Muy bien. Siete. Vamos. Tres más. Ocho. Muy bien. Nueve. Diez. Eso es. Muy bien. Me voy a relajar ahí. Voy a soltar esos músculos. Me voy a soltar yo. Vamos a soltarnos. Vamos a quitarnos esa tensión que tenemos. Listo. Prepárense para el siguiente ejercicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un trabajo de coordinación. Ojo. Muy importante. Punto de apoyo que vamos a utilizar un bastón. Vamos a utilizar en este caso la botella que estábamos utilizando en el ejercicio anterior. Y vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apoyar bien el bastón en el suelo. Listo. Apenas tengo una buena posición. ¿Qué voy a empezar a hacer? Voy a empezar a hacer flexión de bíceps y elevación de cadera. Mírenlo. Un trabajo combinado. Un trabajo de coordinación. Listo. Vamos a hacer ocho repeticiones por cada pierna. Listo. Vamos en tres. Dos. Uno. Toma una buena posición y comienzo. Recuerde. Abdomen contraído para tener una buena postura. Vamos arriba. Uno. Muy bien. Vamos. Dos. Despacio. No tiene afán. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Dos más. Siete. Muy bien. Ocho. Muy bien. Eso es. Vamos a cambiar de pierna. Vamos a apoyar primero el bastón. Apoyamos bien la pierna también que está en apoyo. Y vamos al trabajo combinado. Vamos en tres. Dos. Uno. Arriba. Uno. Muy bien. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Vamos. Continuamos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Me pasé. Uy, qué pena con ustedes. Les quedé bien todos. Ahorita vamos a hacerlas de una vez para que emparejemos nuestras dos piernas. Estaba muy contento y me pasé por dos. Listo. Una. Dos. Eso es. Ya quedamos en igualdad de condiciones. Y vamos con la otra pierna. Listo. Todos preparados. Apoyamos bien el bastón y vamos a comenzar. Son ocho repeticiones. Recuérdelo. Vamos en tres. En dos. En uno. Y comenzamos. Uno. Muy bien. Dos. Tres. Vamos despacio. Ya sabe que puede elevar las rodillas donde le dé. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Qué pena. Me había equivocado ahí. William, ¿puedo borrar ese pedacito ahí si me hace el favor? Voy a acomodar bien el ejercicio. Apenas terminé la serie. Puedo borrar ese pedacito. Ese que lo hice con este movimiento. Listo. Si me hace el favor. Listo. Retomamos acá. Vamos. Vamos por la siguiente. Recuerde. Son ocho repeticiones. No más. Vamos arriba. Uno. Muy bien. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Eso es. Ocho. Muy bien. Vamos. Cambiamos de pierna. Llegamos en tres. En dos. En uno. Recuerde. Una buena postura. Tener ese abdomen contraído. Y vamos arriba en tres. En dos. En uno. Y vamos. Uno. Muy bien. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Eso es. Podemos descansar ahí. Podemos recuperar. Recuerde. Es importante. Que usted realice los distintos ejercicios. Según sus capacidades. Acá vamos a un ritmo muy bajo. Porque son unos ejercicios. Que les. Pueden presentar algún poquito de dificultad. Pero mire que. Usted puede utilizar diferentes variantes. Como el es el apoyo de la silla. Lo importante acá. Es que. Usted haga todo ese tipo de ejercicios. Porque lo ayudan a mejorar. Su coordinación. Lo ayudan a manejar. A tener un mejor dominio corporal. Y de esa manera. Usted puede evitar. Caídas también. Porque tiene sus músculos bien fortalecidos. Listo. Vamos a continuar con el tarrito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a separar nuestras piernas. A nivel de nuestra cadera. Y vamos a empezar a hacer. Una flexión de codo y elevación. Y arriba. Uno. Bajamos. Dos. Ese es el movimiento. ¿Listo? Recuerde. El que tenga como dificultad. Con los hombros. ¿Qué puede hacer? Simplemente acá la flexión. Y arriba. Listo. Tampoco hay problema. Acá nos adaptamos a todas sus capacidades. Y a todas sus necesidades. Listo. Vamos en tres. En dos. En uno. Y comenzamos. Arriba. Vamos. Uno. Muy bien. Bajamos. Dos. Tres. Muy bien. Vamos despacio. Cuatro. Muy bien. Eso es. Vamos por cinco. Seis. Vamos. Siete. Muy bien. La última. Y ocho. Muy bien. Listo. Si usted también tiene dificultad para hacer este ejercicio. O tiene un poquito de equilibrio. ¿Qué hace? Coge una silla. Se apoya. O yo en este caso voy a coger el bastón. ¿Y qué va a hacer? Se apoya en él. Y va arriba. Mírelo. Recuerde que el trabajo de gastronomio es muy importante. O de pantorrillas. Que es este músculo acá. Porque es considerado el segundo corazón del cuerpo. Porque ahí se da todo el retorno venoso. Entonces es importante que usted practique todo este tipo de ejercicio. Listo. Vamos por la última serie. Empezamos ahí. Vamos. Flexión de codo. Arriba. Y elevación. De talones. Vamos. Arriba. Eso es. Vamos. Arriba. Eso es. Muy bien. Vamos. Cuatro. Arriba. Cinco. Muy bien. Eso es. Seis. Siete. Vamos por la última. Vamos arriba. Y ocho. Muy bien. Les voy a dar un descansito para que recuperen. Recuerden que la hidratación es fundamental durante el entrenamiento. Y ahí tenemos. Y aprovechamos este momentico. Para tener una mejor recuperación. Flexión. Flexión de cadera. Listo. Que vamos a continuar. Seguimos con la botellita. Vamos a tragar un poquito y la fuerza. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos. La tenemos en esta posición. Entonces, vamos a llevar una pierna atrás. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, mire. Bajo y arriba. Uno. Mírenlo, pues, en la posición que estoy. Vamos. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Vamos. Siete. Ocho. Y nueve. Recuerde. Es importante que, si usted cree que no es capaz de hacer la flexión completa de cadera. La haga más cortica. La haga como usted sea capaz. Pero es importante que le hagamos una buena movilidad a nuestra cadera. Listo. Vamos con la otra pierna. Y empezamos en tres. Dos. Uno. Y empezamos. Uno. Pierna atrás. Vamos. Dos. Tres. Tres. Muy bien. Cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Eso es. Vamos a recuperar ahí. Les voy a dar cinco segunditos para que vamos con la siguiente serie. Preparados. Listo. Tomamos posición. Ya saben. Una pierna atrás. La otra adelante. La boteja en este caso va acá en esta posición y empezamos. Uno. Vamos. Dos. Cortico. Eso es. Tres. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Eso es. Vamos. Recuperamos. Y vamos en tres. En dos. En uno. Y uno. Cortico. No tiene que ser muy alto. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Eso es. Ahí tenemos ya un descansito. Recuerde. Es importante. Si usted tiene dificultad con el movimiento, lo que puede hacer es utilizar un punto de apoyo. Como le vengo diciendo yo, lo importante acá es que usted le haga una buena movilidad a los diferentes segmentos corporales. Acá una de, por ejemplo, los brazos, las piernas. Que siempre que tenga necesidad de un punto de apoyo, lo utilice. Porque de esta manera usted va a tener una mejor ejecución en los movimientos. ¿Listo? Vamos. Vamos a recuperar. Vamos a soltarnos ahí. Vamos a empezar ahí con una marchita. Vamos de nuevo a la marchita. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos. A empezar a hacer ese movimiento. Uno. Dos. Mírenlo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Muy bien. Vamos. Seguimos en la marchita. Uno. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Listo. Vamos. Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Muy bien. Eso es. Listo. Vamos a utilizar el bastoncito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a separar nuestras piernas a nivel de nuestra cadera. Entonces, vamos a empezar. Flexión de rodilla. O sea, que el talón intenta tocar el glúteo. Vuelvo. Y atrás. Uno. Mírelo. Dos. Muy bien. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Muy bien. Seis. Siete. Vamos con la última. Ocho. Muy bien. O pues primero. Flexión de rodilla. Y segundo. Atrás. Uno. Vamos. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Vamos. Seis. Siete. Vamos por la última. Y ocho. Muy bien. Eso es. Mire que son puros trabajos de coordinación y fortalecimiento muscular. Importante para todos ustedes. Porque uno con la edad empieza a sufrir algo que se llama sarcopenia. Y que la sarcopenia es la pérdida liberada de la masa muscular. Entonces por eso es importante que todos ustedes estén muy activos. Y estén siempre participando y aprovechando ese tipo de espacios. Porque de esa manera ustedes van a tener una mejor salud. Listo. Vamos con la última. Vamos. Subamos posición y vamos. Flexión. Y extensión. Uno. Muy bien. Dos. Muy bien. Eso es. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Seis. Eso es. Siete. Y ocho. Muy bien. Vamos a la otra pierna. Apoyamos bien el bastón. Vamos. Flexión de rodilla. Y extensión de cadera. Muy bien. Atrás. Llegamos dos. Vamos. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Seis. Muy bien. Vamos. Siete. Ocho. Muy bien. Eso es. Vamos recuperando ahí. Vamos soltándonos. Si necesitan hidratarse. Se pueden hidratar. Recuerde. Es importante que usted haga sus ejercicios según sus capacidades. Y si tiene alguna dificultad. Inmediatamente. Cancel esta actividad. Listo. Vamos a soltarnos. Vamos. Muevanse. Menaí. No se me queden quietos. Vamos. Sigan ahí. Vamos. Vamos. Continuamos. Vamos a coger el tarrito. Y vamos a empezar. Seguimos en la marchita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Listo. Ahora con qué vamos a continuar. Vamos a hacer. Vamos a separar nuestras piernas. Un poquito. Más allá de nuestra cadera. Y vamos a empezar a ir hacia los lados. Mírenlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Listo. Muy bien. Sostenemos. Vamos en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y ahora qué vamos a hacer. Vamos. Al lado y al frente. Al lado y al frente. Vamos. Eso es. Muy bien. Vamos. Continuamos. Eso es. Vamos. Vamos a fortalecer bastante esas piernas. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Eso es. Ese fue el entrenamiento por el día de hoy. Vamos a hacer un estiramiento ahí rapidito para que recuperen y para que puedan descansar. Vamos. Primero que todo vamos a tocar nuestras pantorrillas como lo llaman muchos. Ahí. Vamos. Sostenemos. Cinco. Cuatro. Tres. 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 Uno. Muy bien. Eso es. Vamos hacia el lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien. Hacemos torsión hacia el otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien. Llevamos nuestra cara hacia adelante. Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Listo. Con que continúan. Vamos hacia el lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Cambiamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora. Llevamos un pie adelante. El otro atrás. Sin despegar la planta del pie del suelo. Y vamos. Como si algo nos estuviera jalando. Y sostenemos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Cambiamos. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso es. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir hacia el lado. Sostenemos. Y vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Hacia el otro lado. Tres. Cinco. Dos. Uno. Muy bien. Listo. Vamos con nuestros brazos. Ya vamos a terminar. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso es. Cambiamos de brazo. Vamos. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Vamos al frente. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Listo. Esa fue nuestra rutina por el día de hoy. Espero que haya tenido un rato muy agradable. Y quiero invitarlos a que participen cuando estemos en su cuadra. Estamos haciendo un programa que se llama Recreando tu cuadra. Que nosotros desde la oficina de deportes, desde la Secretaría de Desarrollo venimos desarrollando. Valga la redundancia. Estamos yendo a diferentes barrios del municipio donde estamos llevando actividad física. Para que usted esté pendiente, para que usted participe de este tipo de actividades. Porque usted adulto mayor para nosotros es muy importante. Entonces estén muy pendientes que se vienen grandes sorpresas para ustedes. Para que empecemos otra vez con todo el tema de actividad física. No siendo mal, les deseo una feliz noche, un feliz descanso. Y que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias una vez más por estar con nosotros en Evocando el Ayer. Les cuento que desde la semana siguiente, la Dirección Local de Salud y la Administración Municipal estarán realizando diferentes actividades en torno a la Semana del Adulto Mayor. Diferentes retos, historias, además de unas charlas específicas para la población adulta mayor para que no se pierdan todo lo que vamos a tener para ustedes en las redes sociales y también a través del canal comunitario. Así que se vayan preparando porque todas estas generaciones inspiradoras son generaciones que nos enseñan muchísimo y vamos a valorarlos y valorarlas a través de una serie de concursos y actividades para ustedes, amigos que nos están viendo a esta hora. Sí, Joana, muchas gracias a ustedes, a todos los excelentes. Gracias por participar de este programa Evocando el Ayer. Y recuerden entonces seguir con todos los protocolos de bioseguridad. Usar adecuadamente el tapabocas, hacer un correcto lavo de manos constantemente y también practicar el distanciamiento físico. La invitación entonces final, síganos en nuestras redes sociales, Alcaldía de la Unión en Facebook, también nos encuentra como launión.antioquia en Instagram y en todas las plataformas digitales, porque en este programa continuamos no solamente evocando historias, sino también felicitando y conmemorando una fecha muy especial como lo es esta Semana del Adulto Mayor y reconocer en ellos el don de la sabiduría y sobre todo de la paciencia y de la alegría que nos brindan en todo momento. Que tengan entonces un resto de día muy feliz y gracias por acompañarnos.